Andamos ready Que en la disco me pongo sweaty Alvellaqueo con todas mis babies Que pa' perrear yo me puse perri, me puse perri Andamos ready Que en la disco me pongo sweaty Alvellaqueo con todas mis babies Que pa' perrear yo me puse perri Me puse perry, me puse, me puse guapa Inalcanzable, pa'l perro de mi ex insuperable Pa' que me lleguen, tienen que alcanzarme Con el billete, no pueden comprarme Soy una business, mami, vuelo en clase Y cuando cierro tratos en Miami Mi location no está fácil, yo voy a dieta Yo ya soy mi sugar daddy Yo ya subí de level, verde como un trébol Tengo más lana que un borrego Sola ya me va mejor Pero que no lo oigan los nenes que les suele el ego Andamos ready, que en la disco me pongo sweaty Al bellaqueo con todas mis babies Que pa' perrear yo me puse perry, me puse perry Andamos ready, que en la disco me pongo sweaty Al bellaqueo con todas mis babies Que pa' perrear yo me puse perry, me puse perry, me puse Me puse lista elocuente, pero eso no lo sabe toda la gente Si supieran lo que pasa por mi mente El pueblo diría ver si va para presidente Cuando tú me pones perreo, lo perro está al suelo Mi culo toma vuelo Las cadenas yo meneo, me pongo minifalda y la mirada no me despego Andamos ready, que en la disco me pongo sweaty Al bellaqueo con todas mis babies Que pa' perrear yo me puse perry, me puse perry Andamos ready, que en la disco me pongo sweaty Al bellaqueo con todas mis babies Que pa' perrear yo me puse perry, me puse perry, me puse La silva, me puse perrito La serena de beat